Y abajo, vino nuevo en Odres Nuevos, la leyenda del fabricante de Odres. Recorriendo el largo camino que va de la ciudad a la pequeña aldea, se divisa allá, a lo lejos, la humilde cabaña de un viejo solitario curtido por los días y el sol, y con sus barbas blancas muestra la longevidad de sus años. Casi contando los pasos, se llega por fin a la cabaña, en donde el viejo, sin mucha palabrería, te recibe con una amplia sonrisa llena de sabiduría y de ingenio. —Buenos días, caminante, me dice con voz cascada y serena. Sirvas a entrar en mi cabaña y repose un poco del fatigoso camino que ha recorrido. —Es precario lo que tengo en mi cabaña, pero estoy seguro que le va a encantar. Le daré a beber un poco de vino del que yo fabrico. Tengo mi pequeño cultivo de vides y luego exprimo las dulces uvas de mis viñedos y las pongo a fermentar en estos sodres que yo mismo ya con dificultad coso pausadamente en las tardes de invierno. —Mientras trae los pellejos de cuero y me da a conocer su trabajo, admiro la maestría con que une el cuero y, puntada a puntada, cierra los agujeros para que el vino no se escape. —Con gran conocimiento y propiedad sobre el tema, me enseña los cueros aptos para tal fin, me hace ver los mejores, me indica los que ya no sirven y me transmite grandes verdades sobre la condición del vino y el proceso de la fermentación en los odres para que adquiera ese gusto que admira el más fino catador de vinos. —Antes de servirme el vaso de vino, se sienta cuidadosamente y me dice cómo es de necesario conocer bien la diferencia entre lo que es nuevo y lo que es viejo. Se compone las gafas en su arrugada cara y me indica —Mire, amigo, la vida me ha enseñado que lo nuevo y lo viejo son dos cosas antagónicas, es decir, no ser viejo y nuevo a la vez. Por eso, tratándose de vinos, es preciso saber cuál es su calidad original y, de acuerdo con eso, debe ser el odre que lo ha de contener. He tenido experiencias y pérdidas muy desagradables respecto al trabajo con vinos y odres y he llegado a una conclusión. Lo más sabio es que el vino nuevo debe estar en los odres acabados de fabricar, es decir, en los odres capaces de contenerlo y de soportar la fermentación sin reventarse y arriesgar a que se rompa el odre y se pierda el vino. Se levanta fatigosamente y con su mano derecha toma un odre, a mi parecer, ya curtido por el tiempo y en un vaso de vino cristal me sirve el vino que con tanto amor cultivó y ha fermentado durante mucho tiempo. Él también se sirve su vaso de vino y juntos nos sentamos a degustar el agradable licor, saboreando gota a gota la dulzura de esas uvas maravillosas y admirando la sabiduría del viejo fabricante de odres que ha acumulado tanto saber acerca de ellos y que a todo el que pasa por su puerta le hace feliz con la magia de su vino, quizás el único en el mundo por su sabor incomparable. Terminado el vino y recuperadas mis fuerzas, proseguí mi camino por la vida, agradeciendo tantas maravillas hechas por Dios y cultivadas con esmero por hombres sabios como el viejo de la pequeña cabaña.